Bueno, lo veíamos a Hernán Pérez Orsi entonces en el diálogo con Cintia García. Hernán Pérez Orsi fue uno de los dos argentinos detenidos por las autoridades rusas. Tengo entendido, Martín Prieto, director ejecutivo de Greenpeace, como dijimos, que Hernán era, a ver, no sé cómo decirlo, funcionario, segundo oficial o algo por el estilo, ¿no? Sí, es el segundo oficial de Barco. O sea, esto implica que es un empleado de Greenpeace. Sí, sí, por supuesto, él es un empleado. Bueno, vamos en principio a los dos temas centrales. Por un lado, este apoyo del gobierno argentino a sus ciudadanos. A mí me parece que es elemental esto, que todos los gobiernos deberían hacerlo. Y por otro lado... Nosotros lo hemos destacado, déjame, lo hemos destacado siempre. Hemos trabajado de modo cooperativo y de modo muy eficaz. Fundamentalmente con el cónsul Sobenica, a quien se lo agradecí durante el fin de semana cuando estuve en San Petersburgo, y con una oficina de cancillería que se llama Argentinos en el exterior, que ha hecho un trabajo notable. Con lo cual es muy destacable el trabajo de la cancillería argentina, al nivel del que tuvo la cancillería brasilera también. Bueno, el otro día decíamos, es como este principio de los romanos, el kiwi romano sumo no puede estar tranquilo de ser ciudadano argentino. Y por otro lado, la acción en general de Greenpeace y de sus miembros, respecto de lo que son las cuestiones políticas en general, involucrarse en una protesta implica también una actitud de algún modo política, no más allá de la cosa de protección del medio ambiente, en contra de lo cual nadie puede estar, salvo el gobierno norteamericano, ¿cómo funciona usted con eso, con la cuestión política que involucra situaciones distintas en cada nación donde actúan? Sí, nosotros no hacemos política ambiental, no hacemos política partidaria. Y yo ayer, Moca, vos comentabas, si había un comportamiento dispar entre la actitud que Greenpeace asume con Estados Unidos respecto de la que asume con Rusia o con algún otro país. Y mencionabas el caso de Irak, y déjame repasar un par de situaciones, porque a punto de estallar la segunda guerra de Irak, otro argentino, un capital argentino, tucumano, Daniel Risotti, cruzó un barco a la salida de una base militar española, donde estaban los barcos norteamericanos embarcando, digamos, maquinaria militar para llevar a Irak, por lo cual fue detenido, estuvo acusado por una pena hasta 12 años y finalmente condenado por 6 meses. Y en esa misma época, no contra tropas estadounidenses, pero contra tropas inglesas, activistas nuestros entraron a un regimiento militar inglés y se encadenaron a los cañones. Por supuesto, también fueron detenidos, por supuesto, también fueron sometidos a penas de prisión. Y un año antes, cuando Estados Unidos lanza el programa que se llamó Star Wars, que es un escudo misilístico, en las Islas Marshalls, dos activistas de Greenpeace buscaron impedir el lanzamiento de esos misiles y purgaron penas de prisión por eso. Digamos, es opinable el trabajo nuestro, uno puede estar de acuerdo, no estar de acuerdo, y hasta ahí llegamos. Ahora, los hechos son los hechos, es importante marcarlos. En el caso de la guerra de Irak, Greenpeace tuvo una decidida posición pacifista, buscando evitar el conflicto. Y eso me parece que es importante para esta conversación. Bien, vamos a ir, supongo que todos tenemos preguntas acá, compañeros, Carolina también. Martín, yo te quería preguntar, corregime si no es así, en el 82, Greenpeace denuncia que buques británicos vienen a la guerra de Malvinas con armamento nuclear, de hecho, uno de esos buques ha sido hundido, y por lo que entiendo, ustedes tenían razón. No existía Greenpeace Argentina en ese momento todavía, ¿no? No, no existía, pero lo denunció la oficina. Pero sí fue Greenpeace la que denunció. Sí, la oficina no está en Inglaterra, eso. Ah, bueno, por eso. Eso por un lado. Y después, yo creo que en el 2009, que ustedes también denuncian en realidad al Estado argentino, de que no hacía todo lo que tenía que hacer en temas de evitar la depredación de los recursos naturales, y eso tiene que ver con una controversia que después tuvieron con Cristina. Ahora, desde el año pasado, por lo menos, Timerman denuncia, a su vez, que hay un submarino nuclear británico que viene al mar argentino. ¿Qué han hecho ustedes o cuál es la posición de ustedes o qué tipo de acción han tenido respecto de eso? Sí, nosotros, contra la presencia de cualquier submarino nuclear, que básicamente tiene propósitos armamentistas, propósitos, digamos, de conflicto militar, nosotros tenemos una posición muy clara que está expresada en nuestro nombre. Greenpeace es un nombre compuesto que enlaza la ecología con el pacifismo. Nosotros no hemos tenido confirmación de la presencia de ese submarino, pero lo hubiéramos denunciado inmediatamente si lo supiésemos. El caso que vos contás es cierto. El buque es el buque Sheffield, que es un buque que hundió la Fuerza Aérea Argentina, y en ese barco había armas nucleares, había armamento nuclear, que fue negado por el gobierno del Reino Unido en su momento. Greenpeace lo denunció y forzó que años después el gobierno del Reino Unido admitiera la presencia de... Hoy está en el fondo del mar. Sí, sí, el disfructor Sheffield. Pero digo, ustedes no han hecho ninguna acción ni ninguna declaración porque no tienen confirmado la existencia de este submarino. No tenemos confirmado, pero estamos hablando de un submarino nuclear, digamos. No es algo que uno detecta asomándose por la ventana. Yo quería aclarar una cosa. Sí, a ver, yo ayer planteé una serie de diferencias de tipo ético-filosófica con relación a Greenpeace, que por supuesto quedan englobadas en esto que decía el amigo Martín, en el sentido de que podemos tener diferencias. Pero hay algo que sí me parece a mí que yo lo tengo como un efecto mediático muy visible. Rusia para Greenpeace es, no en esta ocasión solamente, sino en general, y quizás con buenas razones, uno de los blancos en el sentido de la denuncia, de la crítica de políticas depredadoras y riesgosas para el medio ambiente. Ahora, yo tengo la opinión de que en la proporción en la que influye la no firma de Estados Unidos, el protocolo de Kioto, esa debería ser campaña central y casi excluyente de una política en defensa del medio ambiente mundial. Porque estamos hablando no de un país cualquiera, sino de la principal potencia mundial. Yo no estoy prejuzgando las razones por las cuales me da la impresión, y puedo tener una información incompleta al respecto, que las proporciones de las denuncias de Greenpeace, cuando uno de los temas es Estados Unidos y el protocolo de Kioto, no expresan los equilibrios mundiales. Si yo tuviera que expresar mi filosofía en términos ecológicos, yo diría que la principal amenaza político, militar, ideológica, que tiene hoy el medio ambiente mundial, es la política de la principal gran potencia. De guerra, pero no solamente la política de guerra, que yo tomé nada más que como un ejemplo, sino también las políticas en general de despilfarro energético, de intromisión militar en países en los que no tiene ninguna potestad soberana, y no firma del tratado principal que la humanidad ha alcanzado en materia de defensa del medio ambiente. Sí, no creo que haya un desbalance de denuncias respecto de Rusia. Particularmente Rusia no ha sido el objetivo de nuestro trabajo últimamente. Los últimos dos años hemos estado trabajando básicamente contra la empresa anglo-holandesa Shell, al punto tal que Shell ha iniciado una demanda contra nosotros ante un tribunal en Alaska, impidiéndonos acercarnos a sus plataformas petroleras y a sus barcos, bajo penas de no sé qué cantidad de años de prisión. Shell ha sido sistemáticamente en los últimos dos años, ha estado en el ojo de la tormenta de nuestro trabajo. ¿Y por qué Shell? Porque es la principal amenaza contra el Ártico. Es la principal amenaza porque está yendo a buscar petróleo todavía más allá. Recordemos que el Ártico se está achicando fruto del cambio climático, la emisión de gases invernaderos está provocando el deshielo, y en un efecto paradójico el hielo retrocede y Shell va a buscar todavía petróleo más allá. Ahora, Alaska fue el primer objetivo de Greenpeace, además se subió en el año 71. En Malvinas está ocurriendo algo parecido a eso. No. ¿No? No, no, no. En el mundo hay 800 plataformas petroleras activas, 800, con lo cual están desperdicadas por todos lados. ¿Por qué estamos eligiendo el Ártico? Porque es la zona más frágil del planeta. Y porque es además el termómetro del conflicto del cambio climático, donde se ve más claro, como en el caso de los glaciares, el impacto del cambio climático. No hay otra razón. Pero también hemos tenido, y también respecto al tema del cambio climático, una campaña muy larga con Exxon. ¿Por qué Exxon financia la teoría negacionista en Estados Unidos, que es una teoría muy difundida, según la cual el cambio climático es un fenómeno natural, no ha sido producido por el hombre? Bueno, Exxon inyecta cualquier cantidad de dinero para sostener los think tanks que alimentan permanentemente esta tesis disparatada. Martín Pirieto, de las objeciones que se planteaban ahí, creo que las dudas que nos asaltan algunos, no he podido chequear ninguna de estas cosas, por eso no te las pregunto directamente. La financiación de Greenpeace, el financiamiento, las fuentes de las que recibe dinero, la claridad de esas, ¿cómo son? Bueno, Greenpeace trabaja en Argentina... ¿Inflúce en los objetivos? Esa es la pregunta. Sí, Greenpeace trabaja en Argentina porque hay 100.000 argentinos que hacen un aporte mensual para que funcionemos. O sea, ¿funciona con los fondos? Únicamente. Greenpeace es una organización independiente, económica y políticamente. Por eso, gracias por la pregunta, porque qué es ser independiente económica y políticamente es no deberle nada a una sola empresa, no deberle nada a un solo gobierno, no deberle nada a un partido político. Los aportantes son personales, son personas... Son individuos. La AFIP tiene el nombre y apellido de cada uno de los 100.000 argentinos que sostienen el trabajo. En el momento que los 100.000 argentinos digan basta, dejo de financiar Greenpeace, nosotros tenemos que bajar la cortina y cerrar. Es uno de los países donde más adherentes tienen. Y de los países no desarrollados, creo... ¿El qué más? Yo te quería preguntar, en realidad, si ustedes, siguiendo un poco con la línea de Edgardo, pero hacia algo tal vez un poco más general, la región, América Latina, ha cambiado mucho desde la década del 90 a esta década, así, en términos regionales. Según la Cepal, es la primera vez que América Latina crece sin que crezca la desigualdad. Y en eso tiene mucho que ver la generación de empleo. Entonces, mi pregunta tiene que ver si Greenpeace ha modificado en algún aspecto, viniendo de los 90 hacia acá, algún punto de vista o algún planteo o el modo de plantear los conflictos, teniendo en cuenta que se están generando empleos en determinados lugares, que todo es una cuestión, me parece, de escala. Creo que lo que está en cuestión, y en eso vamos a coincidir nosotros, ustedes, y todos los que estamos de determinado lado, es que el cuestionamiento es por modos de producción a gran escala, que eso es lo que está arruinando el planeta. Y para eso, así como vos decías que la independencia de Greenpeace se basa en no deberle a nadie, la independencia de los estados es su propia soberanía también y poder ponerle límites a las multinacionales y a las corporaciones. La pregunta es si Greenpeace tiene este cambio histórico en cuenta. Sí. Digamos, el debate en ecología política es cuestionar un modelo de aprovechamiento capitalista de los recursos naturales según el cual los recursos naturales se asignan a un número muy corto de gente, dejando afuera de este reparto a la inmensa mayoría. Y además, por tener un modo rapaz de aproximación a los recursos naturales, incentivando además un modelo de consumo en una espiral interminable. ¿Sí? La posición del movimiento ecologista es debe haber un reparto justo de los recursos naturales entre los habitantes del planeta, debe romperse esta lógica según la cual los recursos naturales son depredables y tiene que entrarse en un modelo que supone un cambio cultural de consumo austero, de consumo frugal. Pero Martín... No hay modo que... No hay modo que nosotros establezcamos como modelo de consumo deseable el de un ciudadano alemán o el de un ciudadano de Nueva York. Porque si pretendiésemos atribuir el mismo nivel de consumo a todos los habitantes del planeta, necesitaríamos tres planetas que provean los recursos naturales para vivir con ese estilo de vida. ¿Por el desplifado de vida? Por supuesto, ese estilo de vida es insostenible. Pero Martín, yo lo que te digo es si un ciudadano alemán... A ver, uno lo conduce a comer no sé, tomates de una huerta biológica. Detrás que un ciudadano de él conurbano, por ahí nuestro, no tiene todavía las proteínas necesarias para crecer dignamente. Y un ciudadano de Burkina Faso escasamente tiene el agua necesaria para sobrevivir y pasar de los 15 años de edad. ¿No hay un desfasaje así que hay que tener en cuenta a la hora de ver cómo se efectúa esta repartija de los recursos naturales del planeta? Sí, por supuesto. Ahora, pensemos, digamos, cómo se ha diseñado, por ejemplo, ya que sacaste el tema del modelo de agricultura, ¿no? Que se ha terminado estableciendo. Argentina ha apostado a la agroindustria. La agroindustria ha despoblado los campos, ¿sí? Cualquier análisis de población entre 20 años atrás y hoy muestra cómo ha sido vaciado el espacio rural. Hoy un campo de 100 hectáreas se trabaja con tres días de trabajo de dos personas. Esos campos han sido... Esos campos han sido utilizados fertilizantes de manera grosera, lo que supone que ha sido contaminado el suelo y va a terminar siendo contaminada la napa. Están siendo fumigados de modo que se afectan las poblaciones aledañas, es lo que pasa con este movimiento a las madres que se vengó, reclamando en Córdoba por la contaminación de sus hijos, la intoxicación de sus hijos. Es un modelo insostenible. El modelo de agricultura ecológica lo que pretende es volver a generar una actividad que es intensiva en recursos humanos que reduce el impacto... Reduce a cero. El impacto tóxico sobre el suelo que elimina la necesidad de fumigar y que genera trabajo local. Lo que está... Es revertir el modelo actual. Agricultura orgánica. Vuelve a poblar el campo de gente, vuelve a generar trabajo en el lugar, elimina la contaminación del suelo, elimina la fumigación y la contaminación de los vecinos de los campos. ¿Hay algún lugar donde se practique esto, martir el planeta? Sí, claro. Es un movimiento creciente. Obviamente, este movimiento va contra la tendencia del modelo capitalista que pretende generar, bajo la excusa de la segunda revolución verde, más alimento con el pretexto de aliviar el hambre de la población mundial y la verdad, este efecto no lo está consiguiendo. Argentina, hoy, que fue, digamos, el granero del mundo, hoy es el porotero del mundo, genera alimentos y padece hambre. Es una situación paradójica. Sí, convengamos que el modelo de producción nacional lo que ha generado es una gran disminución del hambre en los últimos 10 años. Esto, digo, va a decir que... No, no, pero más allá, lo que estoy diciendo es el modelo agroindustrial no busca un reparto razonable de los recursos. Busca generar más ganancia para menos al costo del saqueo del recurso natural. Nora. Sí, dos preguntas. Con respecto al tema del financiamiento, vos decías que en el caso de la Argentina hay 100.000 adherentes y que estos son aportes personales. Ahora, también, digamos, esto de aportes personales, porque, qué sé yo, grandes empresarios también pueden aportar en forma personal y lo que se ha visto en muchas, no sé en el caso particular de Greenpeace, pero en muchos casos de ONG son aportantes que en realidad lavan culpas aportando a organizaciones no gubernamentales que hacen tareas... ¿Cómo? Culpas o dinero. Culpas o dinero, pero bueno, digamos, hacen buenas acciones, aportando para causas nobles mientras siguen desarrollando industrias absolutamente contaminantes o explotaciones absolutamente inhumanas, digamos. ¿Cuál es el criterio de... porque... Sí, es muy fácil, la donación promedio de un donante de Greenpeace es 56 pesos por mes y el mayor donante de Greenpeace hace un aporte de 2.000 pesos por mes. Ninguno de ellos tiene influencia sobre la decisión final. Sería muy fácil decirle si no le gusta lo que hacemos, muchas gracias y hasta luego. Ninguno de ellos tiene capacidad económica para torcer o imponer una política de trabajo en Greenpeace. Ninguno, insisto, los montos, los nombres y los números de tarjeta de crédito están en poder de la FIP. Estamos obligados a entregar esta información de modo permanente. Esta situación privilegiada de independencia económica y política, Greenpeace en el sentido de recibir fondos únicamente de individuos, Greenpeace la comparte con Amnistía Internacional. No hay ninguna otra organización sobre la Tierra que tenga el privilegio de no deberle nada a nadie. A nadie. Absolutamente a nadie. Si uno mira, busca información en Internet, por ejemplo, hay informes que cuestionan aportes en los Estados Unidos concretamente de grandes petroleras o de Rockefeller o de Ted Turner o de distintos magnates que aportan, hacen aportes importantes al sostenimiento de la organización. ¿Esto es así? No, hay una fundación Rockefeller que no son los Rockefeller, digamos, es una parte de la familia que no tiene ninguna vinculación con los Rockefeller, digamos, que normalmente son objeto de reproches por inconductas ambientales, que hace una donación a Greenpeace y a otras causas progresistas. Pero repito, en Argentina no hay un centavo de ninguna fundación, de ninguna fundación. No hay un solo centavo de un gobierno, no hay un solo centavo de una empresa y el mayor donante aporta 2.000 pesos. por mes. De todos modos, Martín, digo, a la hora de seleccionar las causas que Greenpeace toma como propias, como banderas, estaba viendo yo en el sitio de la organización que está el Ártico, por ejemplo, vos decías que porque es el... y después está, bueno, contaminación ambiental y el reacuerdo. ¿quién decide las causas a las que se aboca el Greenpeace como banderas, como objetivos? Nosotros. Hay cuestiones globales en las que trabajamos juntos y hay cuestiones nacionales en las que la decisión la toma cada organización local. Nosotros trabajamos en Argentina, en Chile y en Colombia, desde Buenos Aires. Las decisiones globales las tomamos un grupo de 27 directores ejecutivos en todo el mundo después de un análisis sesudo sobre cuáles son los temas... 27 miembros de un comité ejecutivo. Sí. De todo el planeta, digamos. Sí, después de un sesudo análisis sobre cuáles son las causas más importantes, más surticantes sobre las que debemos intervenir. Nacionalmente hacemos mismo análisis pero básicamente la cuestión que nos planteamos es la de la incidencia. Sí, porque nosotros partimos de la base que el trabajo que nosotros hacemos debe cambiar la realidad. Con lo cual hay una evaluación de fuerzas entre los recursos propios y los recursos y las oportunidades que presentan distintas circunstancias históricas para modificar determinado comportamiento criminal ambiental por parte de determinadas empresas o determinados gobiernos. ¿Sí? Es una lógica de un grimpis aunque cuenta con recursos significativos estos recursos siguen siendo ridículamente pequeños comparados con el presupuesto de cualquier compañía multinacional. Con lo que es necesario hacer una utilización inteligente esos recursos para provocar para conseguir la mayor incidencia posible modificando comportamiento empresarial o gubernamental. ¿Te puse una pregunta que no me quedó claro? Las prioridades en materia global ¿quién las fija y cómo? A través de qué criterio. Es cambio climático. ¿Cuál es la prioridad? Pero la prioridad no la determinamos. No, no, no. No me refiero a la prioridad conceptual sino a la prioridad de las situaciones. Sí, es una cuestión de, por eso, análisis de oportunidades que presentan los distintos momentos y un análisis de fuerzas sobre, digamos, en qué cuestiones podemos tener incidencia real no solo hacer el esfuerzo por conseguir resultados sino realmente conseguirlo. Y las campañas de acción, por ejemplo, publicitarias, de denuncia y demás forman parte de esas acciones. Sí, claro. O sea, no son solamente acciones prácticas sino campañas. Pero hay investigación. Nosotros de Argentina estamos desarrollando bombas bombas de aguas solares para un Estado muy pobre de la India. estamos haciendo un ejercicio de innovación desde la Argentina para proveer tecnología novedosa no contaminante renovable para productores de no más de dos hectáreas muy pobres muy pobres son agricultores de subsistencia de una economía de subsistencia en la India. Y esa tecnología estamos desarrollándola con un procedimiento de generación de prototipos innovativos desde Buenos Aires. ¿Y la acción por ejemplo en Rusia ¿quién la decidió? ¿La decidió una organización rusa? No, no, la decidimos... Grippi está presente en Rusia desde hace 20 años donde ha intervenido... Digamos, estamos en Rusia como estamos en China como estamos en la India como estamos en el sudeste asiático como estamos en África digamos. No, esa decisión es una decisión global que adoptó este grupo de 27 directores ejecutivos después de un análisis de situación oportunidades contexto Martín, me interesa una vez más centrarme en lo ideológico en este sentido en Europa especialmente han surgido fuerzas partidarias ecologistas o que se dicen ecologistas Grippi puede asumir desde ese lugar de práctica y de decisión de un pequeño comité no sé cómo está repartido en términos de nacionalidades o de ideologías o si eso les importa o si lo cotejan pero no se puede identificar las causas de la organización con alguna mirada ideológica con algún sesgo ideológico y sesgo ideológico hay siempre lo decía Hernán y por supuesto pero nunca políticas partidarias jamás políticas partidarias y en lo ideológico cómo se identificaría aquí Greenpeace Argentina y Greenpeace Mundial Internacional es exactamente lo que decía antes digamos es en el fondo es un intento de poner límites al capitalismo voraz generando un reparto equitativo de los recursos y llevando a un cambio cultural que suponga un modelo de consumo frugal ahora cuando vos perdona pero cuando vos decís nunca política partidaria yo no entiendo como política de ustedes ahora eso implica también una mirada de alguna manera peyorativa sobre la política partidaria no porque a veces cuando uno escucha hablar a miembros de Greenpeace parece como que tienen una mirada despectiva sobre la política no no pido disculpas si sonó así trabajamos con políticos argentinos permanentemente permanentemente intercambiando información suministrando informes hemos sido designados por la corte suprema como parte de un cuerpo colegiado que supervisa el trabajo de Acumar en el Riachuelo trabajamos hacemos política ambiental todos los días lo que lo que buscamos es no hacer política partidaria ni acá ni en ninguna otra parte del mundo pero no supone al contrario no hay posibilidad de reforma ambiental seria sin trabajo político intenso claro este cambio cultural que vos hablás de un modelo frugal tomando en cuenta que Greenpeace es anterior a los años 90 pero que las ONG florecieron mucho en esa época de retiro del Estado ¿vos crees que ese modelo es posible con un Estado ausente? ¿es un modelo que se va a impulsar desde la sociedad civil y por fuera de los Estados? en fin es un cambio cultural como cualquier cambio cultural no lo puede hacer un solo actor social por separado ustedes hablaban el otro día y discutían un tema que es muy interesante que es si el florecer de las organizaciones no gubernamentales se corresponde a una época de ausencia del Estado yo creo que hay distintas generaciones de organizaciones no gubernamentales Wikileaks probablemente la más reciente cuando uno dice es un momento de ausencia del Estado no al contrario lo que pone y exhibe son los documentos del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre la mesa a un costo tal que su director ejecutivo tiene que estar refugiado en la embajada de Ecuador hay un Estado ecuatoriano que lo alberga pero digo responden a distintas situaciones Amnistía Internacional trabajaba en Argentina cuando la dictadura militar yo creo que Inesía es diferente en momentos diferentes pero recontestando lo que vos decías no hay posibilidad de un cambio cultural profundo si no hay una política en el Estado son dos preguntas veo que Camila es una chica súper joven se nota y la liberación de ellos fue porque cumplieron la condena o por alguna gestión gubernamental o del organismo y después me gustaría saber porque es lo que me intriga a mi como ciudadana es que tipo de contención les da Greenpeace a estos dos muchachos jóvenes que tienen que pasar por esa situación y tal vez después hay como una como una duda o como una situación de desprotección para decidir continuar o no por eso sabían ellos los chicos sabían que podía pasar eso si hay un análisis legal siempre antes de una acción de este tipo y por supuesto se les da la libertad de elegir quien quiere participar y quien no ahora en este caso en absoluta desproporción entre lo que ocurrió y aquello por lo que se los acusa nadie puede creer que por aproximarse una plataforma de petróleo para denunciar la posibilidad de un derrame uno esté cometiendo piratería piratas son los piratas somalíes que toman los barcos y negocian a cambio de un rescate la restitución de la tripulación el propio presidente de la federación rusa Putin dijo acá no hay piratería Putin dijo la semana pasada la causa que persigue Greenpeace es noble aunque me parece incorrecto lo que hicieron en la plataforma de petróleo con lo cual enfrentamos por primera vez en la historia de Greenpeace una crisis por haber sido acusados por delitos gravísimos por hechos que no cometimos actividades como esa hemos hecho miles Macri nos llevó presos Macri nos acusó y nos acusó por haber subido al obelisco protestando contra sus planes de gestión de basura domiciliaria pero estuvimos presos una noche y después sigue un proceso penal este tipo de situaciones ocurren con frecuencia ahora ser acusado por delitos que pueden significar una pena de hasta 20 años es de una desmesura brutal el único otro incidente parecido anterior es cuando el Estado francés coloca una bomba en el año 1985 en un barco de Greenpeace en el puerto de Oakland en Nueva Zelanda cuando Greenpeace se oponía a los ensayos nucleares franceses en el autolón de Mururo el barco voló mil pedazos y mató a un fotógrafo portugués que estaba arriba del barco que se llamaba Fernando Pereira por lo cual el Estado francés finalmente tuvo que reconocer su participación cayó el primer ministro y el Estado francés tuvo que indemnizar a Greenpeace pero son las dos crisis más importantes de la organización en su historia y son dos reacciones totalmente disparatas de un Estado democrático occidental y la reacción de la justicia rusa que es absoluta y fue y sigue siendo porque los cargos no están levantados absolutamente funcional a los intereses de las empresas petroleras Gazprom y Shell esa pesadilla no terminó no y cómo ven la perspectiva nosotros vamos a seguir trabajando para demostrar que esto no ocurrió hay un dato muy importante sobre fin de la semana pasada que es el tribunal del mar el mismo que intervino en la fragata con el caso de la fragata libertad que declaró ilegal la detención del barco de Greenpeace y de la tripulación en un voto de 19 contra 2 en un voto donde no hay ninguna duda Rusia anunció que en principio no va a aceptar esa declaración pero la tesis que adopta el tribunal del mar y es un tribunal de Naciones Unidas no estamos hablando de un tribunal cuya opinión pueda soslayarse es es una tesis que si fuera seguida por el tribunal del ruso significaría la libertad inmediata de los de los activistas en ese sentido Martín dos cositas una teniendo en cuenta esta militancia de Greenpeace frente a lo nuclear como en la cosa esta que haya justamente incluso en la organización de Naciones Unidas un consejo de seguridad de siete tipos macanudos que son los dueños de todo y que impiden que alguien más tenga eso digo eso naturalmente supongo que tendrá una mirada de ustedes y la otra es el comité de ustedes está integrado por gente de todas las nacionalidades el de los 27 digo yo he visto hasta en las películas de Hollywood lo malas que son las empresas el gobierno francés es malo volando un barco no quiero pensar lo que es capaz de hacer una empresa norteamericana no han tenido jamás amenazas por ese lado o infiltraciones o cosas así en Francia en Francia la empresa nuclear francesa introdujo un topo dentro de la organización y tomaron todos los datos vaciaron todos los datos de la computadora el director de campañas lo que generó un juicio por el que ahora obligaron a la empresa estatal nuclear francesa a indemnizar a Greenpeace después del 11 de septiembre en los países occidentales Estados Unidos el peor de ellos se ha grabado el espacio de protesta pacífica el espacio de desobediencia civil y se ha grabado de manera brutal Snowden debe refugiarse en Rusia porque los cargos que enfrenta en Estados Unidos suponen la pena de prisión por el resto de su vida lo mismo que le pasa a Manning lo mismo que le pasaría a Sange si fuese liberado un colega norteamericano me decía el otro día con la legislación de represión de desobediencia civil que hoy existe en Estados Unidos en Movimiento de Derechos Civiles de los años 50 y 60 no podría ocurrir no podría ocurrir hay un retroceso brutal en términos de libertades para enfrentar al Estado y poner en evidencia injusticias de todo tipo y todo eso en pos de la seguridad claro es muy interesante el tema porque mientras Estados Unidos la sociedad norteamericana estaba en shock después del 11 de septiembre el partido republicano trabajaba para su partido para introducir leyes que recortaban libertad de protesta una última Martín Prieto si hay algún pibe que milita en la juventud trojista o en la cámpora donde se quiere meter en Greenpeace ¿eso es un impedimento una militancia político partidaria de algunos de los miembros de la organización? no, todos por supuesto tenemos posiciones políticas lo que no puede haber lo que no puede haber porque sería incompatible con esta independencia política que 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 declamamos y practicamos es tener una posición política pública eso sí sería incompatible todos de algún modo u otro tenemos posiciones políticas y participamos en de distintas ideas sería una diversidad interna de opiniones que enriquece el trabajo de la organización bueno Martín Prieto director ejecutivo de Greenpeace te agradecemos esta participación vamos a seguir molestándote la próxima yo te voy a preguntar a quién votaste por ejemplo y yo no te voy a contestar muchas gracias Martín por la invitación muchas gracias Martín